detrás de Silvio Leonard y de Leandro Peñalver, que fueron los dos de Cuba. Entonces, viene 1974 y ya estamos consolidados Antioquia en el año 73. En el año 73, en Cali, es el debut de Pedro contra su tierra, y allá vamos y Antioquia es campeón nacional juvenil en 1973. Y a mí me correspondió correr 400 metros con vallas, y a los 3 minutos, 800 metros planos, y en ambas, mi medalla de oro. Gracias, ahora me encontré con él, me reencontré con él, ahora en el Mundial de Atletismo Juguín. El kinesiólogo del Valle, de los atletas del Valle, era un señor que apodaba Paco, que era a la vez el kinesiólogo del Deportivo Cali. El señor Paco era amigo de Pedro. Cuando Pedro ve que le cambiaron la programación, porque la programación no estaba así, sino que la programación estaba que yo corría 400 vallas, y al finalizar la jornada, casi una hora después, 800 metros, pero ellos la acomodaron y tratando de que no ganara yo las dos pruebas. Entonces a mí me meten debajo de la colchoneta, de los saltadores de garrocha, y me pusieron dos bloques de hielo aquí en los cojones. Ese fue el descanso mío, ahí me pusieron esos dos bloques de hielo, y yo salí y corrí, y bueno. Y después Pedro, y este señor, y César Rubén, que era un brasilero, que era el utilero principal, o kinesiólogo principal del Cali. Ellos fueron los que determinaron que me pusiera hielo ahí para descansar. Bueno, entonces, en el 73 nos hicimos campones nacionales, y ahí hay otras figuras, en el equipo antiguo, que a Diego Vélez. Y comienza con Diego Vélez la dinastía de los Vélez. Oscar Vélez, su hermano, que, corredor de 110 metros con vallas, saltador de alto de garrocha, que ahora es, ¿qué es? ¿Qué es ese allá? El vicario Lima. Es vicario primado de, no, de Venezuela. O sea, él se volvió sacerdote y ha escalado el tema del cardenalicio, casi que está llegando por allá. Y teníamos otro cura, que fue alcalde luego de una ciudad de la adorada Caldas, Nicolás Gómez, corredor de 100 metros, cura, sacerdote también. Entonces, el atletismo va a dar para todo. 1974, viene 1974, y aparece un atleta en el 73, que votó la pelota también, Gloria Sánchez. Gloria Sánchez, Mariela Zapata y mi persona. Somos selección, somos selección a Colombia. Vamos a un sudamericano. Allá obtenemos medallas de oro en el sudamericano juvenil de Lima. Pero también, para mí, para mí, muchachos nuevos, para mí, fue quizás el momento en el que yo, yo, día atrás de con mi carrera de atleta, porque ahí me suspendieron cinco años, en 1974. Me suspenden cinco años porque, para los que en esa época estuvieron, porque me robé una artesanía en el aeropuerto de Lima. Para mí, hoy, que soy abogado, yo no me la robé. Llegamos al aeropuerto y los de la selección Venezuela, Brasil, Colombia, todo el mundo, entramos a un almacén y todo el mundo cogía cosas del almacén y salía con ellas. Hasta los entrenadores. O sea, sin pagar. Sin pagar. ¿Qué pedo que era la llama? Entonces, la llama, sí, claro. Yo cogí lo más representativo del almacén que estaba en la puerta de entrada. Era una llama, el animal típico del Perú. Yo lo cogí también. Yo tenía 18 años y yo pensé que era que allá en ese almacén le estaban regalando a todos los atletas. Yo cogí la llama y tan no me la robé que yo la coloqué en el aeropuerto aquí, mientras estábamos en sala de espera, la coloqué al lado de mi maletín. Cuando la revolución tremenda, la policía, todo el mundo, cuando llegan a la llama. ¿Eso de quién es? Y yo dije, mía. Mía, mía, venga, Juan Carmen, y ya va el tegemané y todo. Y entonces, ya empezamos a escurcarle los maletines a todo el mundo y a todo el mundo a sacarle lo que había. A mí fue el único que me sancionaron y me metieron cinco años. ¿Pero usted no era la incidente? ¿Puede píjame? No, señor. ¿Por qué? Porque la otra... Y usted me da pie para otra anécdota. Y es la siguiente. Nosotros teníamos los tenis pizahuevos. Aquí había un atleta Alejo, Restejo y su hermano Mario Giraldo. Y por allá, por esas calendas de 1972, cuando llegó Manuel Salazar al atletismo, Manuel Salazar era, entre comillas, hijo de ricos. Y Manuel Salazar llegó con unos tenis, no pizahuevos, sino porroqués. Y su hermano, y Alejo, se le sacaron los tenis y me los metieron a mí cinco días después. Y yo me los puse, y llegué normal al estadio, y entonces Manuel, con el paso del tiempo, me dijo que de las cosas que a él más le había ofendido en la vida era haberse visto él sin tenis y haberme los visto a mí puestos cuatro o cinco días después. Digo, entonces... Entonces, yo se los compré a su hermano y a... Y a Alejo nos trae. Y a partir de ahí fue que comenzó esa connotación hacia mí, ese señalamiento. De que es injusto, sí. Es injusto. Y a yo que hasta falso. Y me vino a reconfortar fue cuando Oscar, en un campeonato me dijo, usted es de los 70 más responsables, eso fue en Cali, en 1978, y no estoy mal, que Oscar me dijo esas palabras. Y me ha reconfortado. Porque vino otro episodio anecdótico en mi vida, y fue el de que ustedes recuerdan que aquí hubo un momento, ya se había ido de la dirigencia deportiva don Raúl Gómez. Y entonces, aquí empezaron a vender los atletas. Y salíamos en el colombiano, se vende, para que saliera un patrocinador y nos patrocinar el viaje para poder ir a un campeonato nacional. O sea que prácticamente era como una... pedir plata. Y entonces se vende, fulano de Italia, entonces uno empezó a... Allá empezó uno, supuestamente, llegaba plata a la liga, a nombre de esto, para patrocinar a tal atleta. Ahí fue donde llegó Rexona a patrocinar a Nadia Catiz por allá en los años 80. Y a mí, fábrica de Cristo, si me dan desde Ana González, ¿me da cuenta? Entonces, seguimos hacia adelante, y llega un momento en el que el atletismo de Antioquia, en lo que toca con su dirigencia, dio un vuelco y ahí viene otra situación que Óscar ahora lo tocaba, dirigentes. Entonces, don Raúl Gómez y ya vinieron unos señores que yo no sé cómo, porque uno como atleta lo único que hace es entrenar, correr. Me llegó una señora, Marta Restrepo de Taborda, que quiso dar al traste con mi carrera después de que yo había ya jurgado los cinco años de sanción. Yo no dejé de entrenar un solo día, les cuento. Después de que vine de ese campeonato suramericano, yo iba ya para unos huecos panamericanos en Caracas, a seleccionados, y me bajaron del avión con esa sanción. Y entonces, no dejé de entrenar un solo día. Y, cuando en el 78 vuelvo, ah, bueno, en el 74 antes del suramericano fueron Juegos Nacionales y fuimos a Pereira y en Pereira logramos Antioquia ubicarnos allá segundos detrás del valle en los Juegos Nacionales. Esa era la pugna entre entrenadores y entre atletas, pero siempre Antioquia por delante. Vino entonces en 1978 y en 1978 y en 1978 yo reaparezco a nivel nacional porque me rebajaron un año la sanción a nivel nacional y le gano a Fabio Zúñiga que venía de ser campeón centroamericano y el Caribe en Santo Domingo. Yo le gano y a partir de ahí yo me constituyo en el atleta Estelar de Antioquia de 400 metros vayasí de Colombia durante 5 años hasta 1983 del 78 al 83 ¿Quiénes atletas vinieron entonces ya en esa época del 80? Llegaron esta niña ¿Cómo es? Recuérdame la hombre mono muy amiga tuya la toca piano Amigas son todas La que toca piano Amigas son todas Se mencionaron ahora una Nadia 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 después viene Sorobabel de Córdoba después viene Jimena Restrepo y después viene princesa princesa Oliverio es que yo estoy contando porque ustedes tienen que contar la de ustedes también entonces yo ahí ya pues es el salto porque veo que llevo mucho rato aquí, entonces ya llegó cuatro generaciones cuatro generaciones de atletas ahí, hasta 1987 que es la época en la que en la que me retiro no podemos olvidar entonces los jueces los jueces que comandó Oscar Oscar fue el que le puso orden a esa guachamita de los jueces porque aquí los jueces, primero la liga era la que la que tenía el tema de jueces y Oscar llegó y reorganizó el tema de los jueces y demás entonces hasta ahí les puedo contar yo pues en cuanto a temas de eso ¿cuál es la última anécdota a la que me quiero referir para decir que me tocaron dirigentes de la talla de don Raúl Gómez muy buenos pero me tocaron dirigentes de la talla de doña Marta Restrepo de Taborda, muy malos y entre ellos hubo otros quizás acercándose a doña Marta como Julio Roberto Julio Roberto Gómez Luis Eduardo Calderón que empezó a tener lo que pasa es que ellos eran directores ejecutivos ahí fue cuando sacaron a Oscar de la liga Germán Botero Germán Botero pero Germán Botero fue atleta de por allá Germán Botero es otro atleta que se destacó porque llegó a ser hasta hace poco presidente del grupo Argos ¿sí? del grupo Argos entonces a mí de las cosas que más me ha dolido en el atletismo de Antioquia es que se me haya tenido como eso que les dije ahora a mí después de entrenar un año para un campeonato nacional donde yo iba a ser medalla de oro frío por Antioquia me bajan del avión porque cogí una camiseta que yo consideraba que me la había ganado me dieron mi camiseta de Antioquia con el uniforme aquí en la piscina olímpica y yo fuera de eso cogí otra camiseta y doña Marta Restrepo dijo que yo era un ladrón y yo a doña Marta le dije después de que dejó de ser la presidenta de la liga Antioquia ladrón la era usted porque su hermano era mi compañero de trabajo y sin ser atleta llegaba todos los días a donde nos cambiábamos los cuartos de tránsito de Medellín con sudadera de Antioquia maletín de Antioquia y camiseta de Antioquia el ladrón era usted no yo entonces esas son anécdotas que a uno lo marcan y lo impulsan a seguir viviendo yo creo que el mono y Olga que son de esa época pueden ya bueno eso es un recuento muy pormenorizado y anecdótico de la década del 70 recordemos más sobre la década del 70 había actores como ENCA de Colombia que logró mucho el club del éxito no hemos hablado de ese muchacho que toda la vida vivió el atletismo Rodrigo González Rodrigo González en el 70 década del 70 ahí con los Juegos Centroamericanos hay un gran empuje para el atletismo antioqueño ¿por qué? porque llegó pista sintética primera pista sintética en Antioquia fue los centroamericanos y el Caribe pista estadio de atletismo independiente que siempre funcionamos en el de fútbol está dependiendo de los horarios de fútbol de las programaciones de fútbol de los entrenamientos ya el atletismo antioqueño tuvo una pista un escenario aparte estadio de atletismo pista sintética ahí pista sintética en el estadio de Atalacio que fue añada por otro alcalde posterior acabando ampliando la cancha del rumbo y ya la cancha de novese reglamentaria luego le echamos una pintura ahí para esto porque estaba muy fea además de eso se crearon por los Juegos Centroamericanos por el impulso del deporte de los Juegos Centroamericanos otras pistas como la pista de Pigao Pigao una pista reglamentaria del atletismo de 400 metros también cuando ya salió el equipo de Juegos del Vigado el señor Gómez Hernán Gómez que es uno de los tipos más dañinos en mi concepto para el atletismo antioqueño siempre fue dañino acabó con la pista que porque el hijo de él necesitaba una cancha más amplia cuando dirigía el Vigado por el Sur y cuando el otro hijo dirigía Medellín aquí entreteneca una cancha más amplia entonces ampliaron la cancha de la Taras y de las dos ampliaron la cancha de Envigado acabando con dos pistas reglamentarias otra pista que llegó nueva aunque no sintética ni en carbonilla sino en asfalto pero que ha hecho mucho atentismo la pista de Beto y en en Río Negro también una pista parlamentaria empezaron a aparecer diferentes iguales las pistas de Belén los de la Portilla los de la Portilla de Belén bueno en cuanto a dirigentes en cuanto a dirigentes de esa década del 70 pues recordamos a Raúl Lómez que ya lo mencionó Jesús de Tancur al señor Mario Vigía un gran dirigente del atletismo era apóstol también era papá de los muchachos así como era así como era exigente porque era muy serio muy disciplinado era exigente también era de amigo de los atletas les ponía por salido de buena forma el procurario dormido no sé qué donde decía una chacuola los consiguieron trabajo también el señor César Zapata que la piscina lleva la piscina lleva el nombre de él fue un dirigente también del atletismo y los dirigentes de esa época eran dirigentes toleros no se había creado por deportes o estaba ni sirvente por deportes entonces los dirigentes eran los que llegaban al estadio los domingos a las 6 y media de la mañana ayudan a marcar los carriles ayudan a sacar los partidores ayudan a sacar las balas las jabalinas las cintas los dirigentes el presidente el secretario los vocales el tesorero de la liga estaban desde las 6 y media y además ayudan los jueces en cuanto al alugamientos rápidamente el primer grupo se organizó por ahí por los a mediados del 60 se organizó Ricardo la hua y la luciana en un cariño de los veteranos luego se creó lo que era el conegio de jueces y cronometristas de Antioquia con un gran que prestaba servicios a unas 8 o 10 liga ciclismo patinaje atletismo natación pesas hockey y prestábamos servicios a todos los deportes luego ya en la década del 70 ya empieza a independizarse que ha salido un grupo de jueces los grupos de jueces se han disuelto varias veces por problemas con la liga por falta de pagos se hizo un grupo de jueces de muy buena experiencia que había luego con los Juegos Centroamericanos se han dedicado muchas capacitaciones y llegó mucho personal de jueces pero ya después con Marta de Estrepo la Borda ella acabó con otro grupo de jueces por peleas con ellos por resentimientos con ellos y tocó por para otro grupo bueno se me pasó algo que voy a decir que en este momento de esa década del 70 ¿cuándo llegó Almacen en Ejército como club? en el 72 ¿qué? en el 72 que lo abrió Monsalva en el 72 Almacen en Ejército que se acabó y entonces Hugo Villegas ah se me olvidó mencionar Hugo Villegas armó un club con la diligencia del Medellín Gonzalo Chaverra corrió por el DIN Hugo Villegas el Deportivo que mete Medellín patrocinó un equipo el de Atlético y cada que jugaba en Medellín había programaciones en el intermedio de los partidos antes de los partidos había exhibiciones la gente veía coordenadas cuando se podía ir a fútbol porque era otra época muy distinta se podía ir a fútbol porque en esta época pues ya ya es complicado no sé quién quiere aportar sobre Max Luder sobre dirigentes sobre atletas alimentativos cómo eran las previaciones ¿sabe qué? se me olvidó a Rami o el coco una barra mucho se olvidaron mucho no lo mencionaste mucho pero se te olvidaron mucho la verdad la verdad ya me cita se ha dado a olvidar ya después llega una generación de atletas juveniles de Antioquia muy bueno Estela Villa Héctor Párago Cecilia Echeverry Diego Diego Luis Cordo Diego Luis Cordo Diego Luis Cordo Oscar Hernández Oscar muy adelante muy atrás Olga ay perdón Olga está cumpliendo años yo ya no 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 mañana yo llegué en el 77 y Olga en el 78 con Diana Elbrán y la que era la de Elbrán con la que era mujer de Fernando Elar si se hable a las 6 el coca yo cumplo año a la gente colegiaba pues a los que no 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 tenemos aquí muchos recuerdos de la gente esto ha sentido el argentino ha sentido para tanto el primer senador todos los atletas que fue senador de Rodrigo Gutiérrez Gil senador de la república y fue atleta por lo de cuando esto vaya en el mundo Alberto oiga tiene 20 minutos no 5 minutos yo no llegué en el 77 me trajo del colegio San Javier de Lola y me trajo una profesora que se llamaba Lucrecia Victoria ella llegó al colegio y dijo quien quiere vamos a ir a los que es colegiado y nadie pues a dar un gusto a correr pero yo en el colegio siempre era muy rincona y mi hermana la mayor ella le ganaba a todas en el colegio entonces Lucrecia Victoria dijo María Eugenia y mi hermana dijo no que tal yo no quiero ir a la nena como ella también total que en ese interconeado a mí me ganaron las que nosotros llamábamos entre comillas las de la liga pues que eran las importantes las que ya habían ido a campeonatos tenían a mis pares yo no en la vida nunca había visto para salir para correr para nada entonces yo llegaba y bueno pasó el 77 no me fue bien en ese campeonatico pero yo quedé como esas peladitas tan blanquitas van a ganar a ganar y yo llegaba entonces esperé hasta el año 78 y ya vi un día los trajeros del colegio y me hicieron los pusieron a correr creo que 50 metros 50 o 60 metros y yo con la falda de colegio pues que era larga unos chores unos pisabuevos yo me gané todas y entonces Pedro la Jara le dijo no, no pues no, no pues aquí no puedes en la ocasión vuelve a correr yo volví a correr pues pues ella es buena porque no se quita la falda yo me acuerdo que quítese la falda yo le dije no, yo me voy a quitar la falda como le ocurre estaba en la calle que tal ustedes se imaginan yo como me voy a quitar la falda pues que me dieran la pierna que tal no, no yo dije no yo corro así sino que no corro ah bueno entonces yo niña usted es muy buena vea va a haber un entrenamiento dentro de dos meses ¿esa gente la quita? ¿cómo? ¿esa gente la quita? no, no no señor no me la quita entonces yo empecé a entrenar con el monolanas el hermano de Mario Lanas y entonces hicieron los chequeos y yo ya le gané en el chequeo ya me metí a la elección en Antioquia como a los dos meses campeonato nacional aquí y yo cambié la mejor marca técnica torneo en 200 metros ¿te contó el cabrón? sí 200 y le gané y pues a una niña que se llama Kelly el Toro es una médica prestigiosa para que ella es pediatra y ella era pues una niña de pues de de o sea económicamente era una niña muy pues muy pudiente entonces eso les cayó como una planta a olla fría esta niña nadie me conocía y nadie me conocía pues acaba de llegar y ganamos el relevo pues yo me acuerdo que a nosotros nos prestaban el uniforme el uniforme que me prestaron era grandísimo y era chiquita y floquita entonces el uniforme se me salía el pantalón era así jugada y en ese tiempo nos nos bautizaban fue el primer campeonato entonces nos tiraban al foso ese a la fría de los cambios los cambios ya me tiraron y cuando me llamaron a la apreciación imagínese yo tuve que ir así mojita con ese pues imagínate y me dijeron que yo era la menor marca técnica al torneo me regaron el trofeo y yo pues no qué pesado pero pues rico las vivencias muy bonitas el atletismo te forma te hace te enseña te ayuda te responsabiliza pues yo al atletismo lo amo aunque me retiré pues mucho tiempo y la vamos de venir a las competencias a ver pero yo todo lo que tengo lo que por ejemplo nosotros tenemos una resistencia a dolor grande grande nosotros uno aprende a seguir para el arte pese a lo que sea entonces nosotros anteriormente en esa época nosotros que nos daban el uniforme pero nos lo daban al fin de año nos lo prestaban al campeonato uno lo entregaba en su bolsita planchadito y en diciembre hacían la premiación de los mejores atletas no a todos a los que eran los mejores entonces nos regalaban el uniforme ese era el premio más grande yo todavía tengo mi primera camiseta de Antioquia nos daban una camisetita y una pantaloneta ya porque no había para más y ese año me dieron mi uniforme de atleta pues mi uniforme de Antioquia que yo digo que como ahora ahora usted quiere el uniforme de Antioquia usted va luego y lo compra cualquier camiseta de cualquier deporte usted va la compra la compra 25, 50, 10, 15 nosotros no para conganarse su camiseta de Antioquia su pantaloneta su indumentaria usted tenía que entrenar y ser buena ser su mínima ser campeón ¿si me entiende? eso no era para cualquier cosa era un orgullo grandísimo como debería de ser porque yo digamos ahora estoy en la liga de atletismo yo estoy de computadora y con los que hay muchos que no la física no es no es no hay ¿comprende por qué? ¿comprende por qué lo que yo le he visto? la física la física la física la física por ejemplo nosotros yo me acuerdo cuando iban a a nosotros nos invitaron a inaugurar la pista del estadio nacional de Lima y cuando faltaba un día para irnos llamó a la federación y dijo no va porque porque no es larga ah bueno ese domingo que hicieron un chequeo entre nosotros mismos el entrenador el mismo programaba un chequeo y entre nosotros nos corriamos ni nos moríamos ni nos deprimíamos ni nos suicidábamos ni nos retirábamos porque no íbamos al campeonato ¿no? después tendrá otro y ya o sea nosotros mejorábamos nuestra marca entre nosotros mismos no importa pues era una cosa diferente pero el atletico lo tenemos en la sangre del metido el metido es como es como un bicho es un bicho que siquiera que no se me ha quitado es como una enfermedad sí sí me entiende en el mejor sentido de la palabra entonces yo quiero que los pelados de ahora que es bueno esa mística ese dolor esa ese ese pinche yo veo que todo el mundo habla de orgullo paisa ¿cuál orgullo paisa? eso es un lema que se inventó no sé si Fajardo no sé si el que haya sido ese lema lo inventaron para el tema del equipo de ciclismo por allá en el 93 entonces es un lema es más una publicidad que lo que es digamos la raíz el fondo lo que yo tengo por dentro lo que yo siento cuando me dicen voy a representar Antioquia uno ve que le va a la guerra de Colombia y uno está tomando comiendo chicle lo está chateando eso se volvió un paisaje para nosotros no fue así claro que los tiempos cambian los tiempos cambian los jóvenes pero siempre existirá la mística la perseverancia la responsabilidad o sea el que se tenga una meta y que quiera llegar allá se tiene que tener todas esas cosas que yo le acabo de mencionar por encima de lo que sea y el amor por esa camiseta el amor por ese departamento o sea no dejan que es que es que me van a dar 100 pesos entonces yo corro para allá no no yo tuve mi oportunidad de irme para Estados Unidos para Puerto Rico para donde yo quisiera porque digamos que fui escalando poco a poco me demoré imagínense en el 78 yo llegué y yo hasta el 88 fui a unos olímpicos o sea que yo ya llevaba muchos años de trabajo muchos gracias a que a dirigentes a jueces a los compañeros a la disciplina a muchas cosas quisiera mencionar a y pues yo sube 17 años competiendo competiendo y pasó gente maravillosa gente actualmente seguimos siendo amigos yo yo por ejemplo cuando hice un reencuentro de atletas hace en el 2004 me demoré cuatro meses contactando 112 atletas de todos los o sea lanzadores saltadores medio partidos de todos me demoré cuatro meses preparando ese encuentro y con unos que otros que me ayudaron cogiendo las páginas amarillas buscando la gente o sea donde está fulano donde está perano impresionante pues yo creo que fue un gran reencuentro en ese reencuentro premiamos algunos de los de los entrenadores que habíamos tenido yo quiero que sepan que todo en la vida pasa por algo yo me vine de no sé dónde y bueno yo por algo me puso Dios acá voy a enfrentar a Medellín Antioquia a Colombia pero con que eso tenga un sello personal y que y que sea como le diera que que siempre siempre vaya por delante que sea un orgullo ay sí no es que estén ahí eso no yo soy la solución por esto por aquello tengo quiero quiero mencionar a a al al Javier Mesa Javier Mesa le ayudaba a mi entrenador Rodri Carponella cuando fui a los el profe Raúl también fue mi profe posteriormente el profe Valentín Amboa la primera vez que fuimos a unos nacionales en el 80 esa fue la primera vez que Antioquia le ganó los nacionales al valle a los juegos nacionales la primera vez eso fue una cosa maravillosa impresionante y en ese tiempo esa plena de las terretas que surgieron las lanzadoras por ejemplo Melda Maturana Fernanda Mosquera Fernanda Mosquera Ávita Luis Antropóloga de la Universidad Álvaro Mena Álvaro Mena Decafleta David Castillo David Castillo Fernando Barrido médico prestigioso Miguel Saldarrea un gran garrochista que hemos tenido acá ¿sabes qué? nos está olvidando también más o menos de esa época y dentro de lo que Oscar dice que antes había la monjita la monjita de allá de arriba que traía atletas Marta Chabera Marta Chabera Fernanda Fernanda gracias pues mucha gente excelente Oika que es un atleta y vivió todas estas cosas y ahora está en la liga no directamente como dirigente pero está pendiente y sabe rápidamente una diferenciación entre las ayudas que había en esa época y lo que hay ahora lo que reciben los atletas como ayudas como colaboraciones de esas dos épocas sin ahorrar mucho pero un paralelo rápido de esos dos yo creo que los atletas de ahora están en otra onda y tienen la suerte de que hay patrocinadores que se van en avión para todas partes o sea ellos tienen su cronograma en el año y ellos saben cuándo se van para acá se van para allá se van para más allá ¿si me entienden? y qué tal que no nosotros no cuando había forma nos llevaban a los campeonatos a los campeonatos internacionales si usted era en la selección colombiana cuando no pues no se podía a nosotros casi siempre nos llevaban la delegación era más